Cuarta parte. Un futuro incierto. Capítulo 63. El sol de la mañana comenzó a asomar por encima de las montañas Blue Ridge, los autobuses continuaban avanzando y dejaban atrás lo que en otro tiempo había sido un refugio seguro, invadido en ese momento por zombies intrusos. Jamás habían pensado que las criaturas pudieran llegar a atravesar las dos vallas, una de ellas electrificada, nadie lo había creído salvo Jim, que se había dado cuenta de ello demasiado tarde. No tenían ningún sitio al que ir, no había un nuevo refugio que pudiera ocultarlos. Si llegaban a encontrar algo, la seguridad era un lujo que jamás volverían a dar por sentado. Jim iba en cabeza y Mik lo seguía de cerca. Tras un primer recuento, que hubo que hacer de camino y a todo correr, vieron que habían salvado a unas 65 personas de las más de 100 que habían residido en la cárcel. Había pasado media hora desde la partida y no habían visto ni una sola criatura desde que dejaran la prisión. Supusieron que todos los zombies en un radio de 30 kilómetros estarían en la cárcel. De momento estaban a salvo, pero el peligro nunca estaba muy lejos. No tenían comida y solo unos cuantos estaban armados. La munición tampoco abundaba. Jim se había quedado sin ideas. Su situación se había deteriorado tan rápido que no había habido tiempo para pensar las cosas y mucho menos para formular un plan. Tenía la mente enturbiada por la falta de sueño y no tenía ni idea de qué podían hacer a continuación. Encontró un sitio seguro para detenerse. Salió de la autopista desierta y se metió en una zona que en otro tiempo había sido un aparcamiento para dejar el coche y coger el transporte público, más práctico a la hora de ir a la ciudad. Todavía quedaban unos cuantos coches allí, abandonados meses atrás. Los rodeaban grandes campos que les permitirían ver cualquier posible peligro y tener tiempo de sobra para reaccionar. Jim se apeó del autobús. Sentía las piernas como de goma y le temblaban tanto que tuvo que agarrarse al marco de la puerta para conservar el equilibrio. Tenía los nervios de punta. Una vez pasada la crisis inmediata, sus efectos comenzaban a dejarse sentir. Mick ya había salido de su autocar y examinaba los campos circundantes en busca de algún peligro. Jim sintió que recuperaba las fuerzas al reunirse con Mick. ¿Cómo está Felicia, Mick? Mick apartó los ojos de la lejana montaña que había estado estudiando y examinó la tierra y la que estaba pisando. Después frunció el ceño. No lo sé. Sharon dice que ahora mismo puede pasar cualquier cosa. Tenemos que llevarla a algún sitio que esté en mejores condiciones. Necesita antibióticos y calmantes. Volvió a mirar otra vez la lejana montaña. ¿Qué pasa, Mick? ¿Qué es lo que ves ahí afuera? El joven sacó un pedazo doblado de papel del bolsillo de la camisa y le dio a Jim un dibujo de lo que parecían varios edificios de oficinas y otras estructuras rodeadas por una valla similar a la que había cercado la prisión. Repartidas por el recinto había grandes antenas de radar y torres de antenas de radio. No lo entiendo. ¿Qué es esto? Mount Beater. Sharon lo reconoció. Jim miró otra vez el dibujo que tenía en la mano. Pero la médica dijo que ese sitio estaba infestado de esos malditos monstruos, ¿no? Sí, así es. Isabel le hizo el dibujo y me lo dio a mí. Creo que quiere que vayamos allí. Vas a arriesgar la vida de todos por lo que una niña de ocho años cree que deberíamos hacer. Tienes una idea mejor. Le soltó Mick de repente. Porque en ese caso, me encantaría oírla. Mick lamentó su estallido en cuanto terminó de hablar, pero no podía evitar pensar que una fuerza invisible estaba usando a la niña para guiar sus pasos. Lo siento. No era mi intención desquitarme contigo. No pasa nada. No eres tú solo, estamos todos igual. Nos estamos desmoronando. Pero tienes que entender que Sharon dijo que allí todo el mundo se había convertido en zombies. Debe de haber más de cien criaturas. Y no se puede decir que tengamos mucha munición. Hizo una pausa y lo pensó un momento. Ya sé que había personal militar, pero no sé si podremos hacernos con algún arma más antes de que nos atrapen. En ese caso usaremos rocas y palos si hace falta, pero yo pienso recuperar ese sitio. Jim posó la mano en el hombro de Mick a modo de consuelo. Entonces eso es lo que haremos. Capítulo 64 A lo largo de los últimos 15 kilómetros los autobuses habían trepado, sin detenerse, por la serpenteante carretera, acercándose cada vez más a la entrada de las instalaciones casi secretas, ocultas en las profundidades de las montañas. No habían visto ninguna señal de civilización ni de cadáveres devoradores de carne humana. Mick iba en cabeza, pero estaba empezando a pensar que se había equivocado al girar en alguna parte, a pesar de que Sharon le aseguraba que no era así. Cuando aparecieron ante él los inmensos terrenos, tenían exactamente el mismo aspecto que el dibujo que había hecho Isa con tanto detalle. Para sorpresa de todos, no había criaturas arremolinadas por allí. Mick detuvo el autobús cerca de la verja de la entrada principal y Jim aparcó a su lado. Se quedaron sentados, inmóviles, durante varios minutos. Nadie intentó dejar los autobuses. Desconfiaban de lo que pudieran encontrar y no tenían demasiadas ganas de meterse en otra pelea. Hasta el otoño anterior habían sido personas normales que vivían una vida normal. Que ellos supieran, quizá fueran los últimos supervivientes de una especie en extinción. Estaban asustados, cansados y se les estaban acabando las esperanzas. Sharon se quedó mirando por la ventanilla sin poder creérselo. De todos los lugares que había en el mundo, habían tenido que ir allí, el último sitio donde habría querido estar. Se estremeció al pensar en lo que se ocultaba bajo la montaña. Jim fue el primero en salir y echar un vistazo a los terrenos. No vio ninguna criatura. Era evidente que se conformaban con quedarse bajo tierra, en su estado no demasiado perfecto, encantados de vagar de un sitio a otro. Jim sujetaba la AK-47 con la culata apoyada en la cadera, el plan no le hacía mucha gracia. Mick se acercó a su lado. Hasta el momento, viento en popa. Hasta el momento. ¿Y ahora qué? Jim se quedó mirando los edificios que tenían delante. Había tantos sitios en los que podían ocultarse los muertos. Había que registrarlo todo y tenían que hacerlo rápido, antes de que oscureciera. Empezaremos por arriba. Mierda, ni siquiera sé cómo ir a la parte de abajo. Para eso vamos a necesitar a Sharon. Se volvió para mirar a Mick. Necesito dos personas más. Mick le quitó el seguro a su rifle con gesto agresivo para demostrarle a su amigo que estaba listo. Le diremos a Matt que venga con nosotros. Tú no, Mick. Si ocurre algo. Esos son chorradas, Jim. Sabes tan bien como yo que si no podemos quedarnos aquí, estamos todos acabados. Voy contigo. Mick tenía razón. No había ningún otro sitio, así de simple. Si no conseguían limpiar este, se quedarían sin alternativas. De acuerdo. Nos llevaremos a Matt con nosotros, dijo Jim. Todos los demás se quedan en los autobuses hasta que hayamos terminado. Vamos paso a paso. Lo despejamos todo, habitación por habitación. Si morimos, tres más tendrán que ocupar nuestro lugar y terminar el trabajo. Si nos quedamos sin munición, supongo que será mejor que empecemos a buscar esas rocas de las que hablabas. Pasaron casi dos horas antes de que los tres hombres regresaran a los autobuses después de comprobar todos los edificios de la superficie. Estaban más animados, no habían tenido que disparar ni una sola vez. En cuanto llegó al autobús, Mick se precipitó pasillo abajo entre la multitud para ver a Felicia, echada en la parte de atrás. El Dr. Brain todavía la vigilaba. El profundo ceño en el rostro del médico desanimó al momento a Mick. Felicia estaba echada en el suelo, ante la salida de emergencia, cubierta por una manta gris de la prisión, que era lo único que la protegía del frío a pesar de que apenas superaban los cero grados de temperatura. Isa dormía en el asiento que había delante de Felicia. ¿Cómo está, doctor? He hecho todo lo que he podido, Mick. Ahora todo está en manos de Dios. Mick miró a Felicia. El efecto de la medicación todavía no había pasado, pero no tardaría en hacerlo. Con un poco de suerte, las manos en las que confiaba el buen doctor no eran las de aquel Dios vengativo que había desencadenado ese infierno en la tierra. Capítulo 65. Después de muchos ruegos, Sharon pudo salir del autobús, y contempló aquel complejo que le resultaba tan familiar. En su opinión, estaban yendo de mal en peor. Es que no había algún sitio mejor al que ir. Una ligera sonrisa adornó de repente su atractivo rostro cuando cayó en la cuenta que todo su equipo estaba allí. Todo lo que necesitaba para continuar su trabajo estaba en aquel agujero en el suelo olvidado de la mano de Dios. Quizá no fuera tan mala idea, después de todo. Yo me arrastré por los conductos de ventilación, le dijo a Mick al tiempo que señalaba el otro extremo del complejo. Te lo enseñaré, si estás listo. Mick se metió la munición en el bolsillo. No era mucho, pero era lo único que podía llevarse, tenía que dejar algo allí en mi Matt para proteger a los otros. Hacía casi 24 horas que Jim no dormía, así que era demasiado peligroso que se aventurara con ella tan necesitado de descanso. Mick comprobaría la situación de las instalaciones con Sharon y después regresaría para organizar las cosas. La doctora encabezó la marcha y Mick se mantuvo alerta por si quedaba algún monstruo rezagado que pudiera haber subido a la superficie desde el registro que habían hecho los tres hombres. Se había tranquilizado un poco, pero también estaba algo mareado. Estaba cansado de luchar, cansado de ser el responsable del bienestar de todos. Si quería conservar la cordura, algo tenía que cambiar, y necesariamente sería a mejor. Sharon lo llevó por un terraplén hasta la parte trasera de uno de los edificios de oficinas. El oscuro conducto de ventilación se encontraba en un lado del montículo, junto a unos arbustos de hojas perennes. Mick sacó una linterna que había cogido del autobús. Si hubieran estado mejor preparados para la huida, habrían podido llevarse más suministros y provisiones, pero tenía que dar las gracias por lo poco que tenían. Iluminó el conducto y vio que bajaba mucho antes de nivelarse. Una escalera de metal colgaba de un lado. —De acuerdo, Sharon, ya sigo yo desde aquí. Solo tenemos una linterna. No tiene sentido que tú también te metas en un apuro. Todo irá bien, tranquilo. Mira. La mujer señaló varias torres altas con paneles cubiertos de cristal en la cima. Energía solar. Las luces de emergencia están encendidas. Además, jamás encontrarías el camino sin mí. Sharon vio una mirada de desaprobación que cruzaba la cara de Mick. Antes de que pudiera discutir, la doctora continuó. No te preocupes, no pienso salir del conducto de ventilación y tú tampoco. Esta es una misión de exploración, ¿recuerdas? Mika sintió y ambos se internaron. No había luces de emergencia en el pasadizo, solo un leve resplandor que se filtraba por las rejillas de ventilación. Con las pilas ya casi gastadas, la linterna apenas iluminaba el conducto lo suficiente como para ver. La primera rejilla de ventilación estaba a unos 15 metros. El peso combinado de los dos sobre el suelo de metal del conducto provocaba pequeños estallidos que resonaban por todo la pasarela a medida que avanzaban por ella agachados. Cada vez que se oía el ruido, los dos paraban y escuchaban sin saber muy bien si lo habían hecho ellos o había algo más adelante. Un giro en el conducto, cerca de la primera rejilla, evitaba que vieran todo lo que hubieran querido. La luz de la linterna se atenuó un poco más, lo que convertía su empresa en más aterradora a cada segundo que pasaba. Cada paso provocaba otro estallido bajo sus pies. Sharon se giró para mirar en la dirección de la que venían. Creía haber oído un gemido, pero estaba demasiado oscuro para ver nada. Se le agarrotó el cuerpo de puro miedo y clavó las uñas en el costado de Mick, lo que provocó que su compañero se estremeciera y se era la vuelta de repente. Mick, en un acto reflejo, iluminó el espacio en esa dirección. El pasillo estaba vacío y la luz de la linterna se mitigó otra vez. Mick dio varios golpes con la linterna contra la palma de la mano hasta que la luz se avivó un poco. —¿Qué pasa? —preguntó Mick. Sharon se quedó mirando por el conducto. —Nada, mintió. Es que tropecé. —Bueno, ten cuidado. Me estás poniendo nervioso. Cuando llegaron a la primera rejilla, el hedor inconfundible de la podredumbre ofendió sus sentidos. Sharon se llevó la mano a la nariz y la boca mientras Mick miraba por la rejilla y veía un gran pasillo. —¿Puedes decirme dónde estamos con solo mirar ese pasillo? —Sí. Es el pasillo que lleva desde la sala de guerra a la calle principal. —Calle. Todavía no has visto nada, Mick. Este sitio es enorme. Si seguimos este conducto otros 30 metros o así, lleva a una rejilla que da a mi laboratorio. No quiero salir en el laboratorio. Quiero ver qué está pasando ahí abajo. ¿Hay algún otro conducto de ventilación que me permita ver esa calle de la que hablas? —Sí. Doblando la esquina, a unos 15 metros. La linterna se fundió y quedaron sumidos en una oscuridad casi absoluta. Mick la apagó se la metió en el bolsillo. Doblaron la esquina y vieron la luz de la siguiente rejilla. Apenas un par de metros más y Mick podría echarle un buen vistazo a lo que se interponía en su camino. Era como un túnel del tiempo. Los minutos se alargaban como horas. Al fin llegaron al pasillo que había encima de la calle principal de la ciudad subterránea. Mick apretó la cara contra la rejilla. Movió los labios, pero no se oyó nada. Saron se acercó más. Por encima del hombro de su compañero vio la calle que tenían debajo. —Están muertos. —Susurró. —Están todos muertos. Capítulo 66. Debajo de ellos el suelo estaba cubierto de cuerpos inmóviles. Y lo que resultaba incluso más confuso era que parecía que los cuerpos ya casi descompuestos llevaban cierto tiempo en ese estado. Mick volvió la cara para evitar la rejilla y aquel olor rancio. —¿Estás segura de que eran todos zombies? —Del todo, Mick. Los vi con mis propios ojos, de la forma más íntima y personal. No lo entiendo. Si están todos muertos, sonrió Mick, quizá podríamos bajar ahí. Un rayo de esperanza brilló en sus ojos. Quizá no tengamos que volver a luchar contra ellos. Mick tenía la sensación de que le habían quitado un gran peso de encima. No sabía si podría seguir soportándolo mucho más, ni cuánto tiempo más podría seguir enfrentándose a la situación. Le daba igual cómo habían muerto o por qué. Estaban muertos y a él con eso le bastaba. En solo unos minutos llegaron a la rejilla que llevaba al laboratorio. Al llegar a la abertura, se enfrentaron a un nuevo enigma, la criatura que Sharon había estudiado meses antes seguía atada a la mesa. Y todavía estaba viva. Se metieron por el agujero y bajaron al suelo. Sharon miró a la criatura que se retorcía en la mesa. No lo entiendo. ¿Por qué han muerto todos los demás y esto continúa vivo? El zombie seguía luchando contra las correas, gruñendo como un perro. Chasqueaba los dientes podridos y pretendía morderlos, Sharon dio un paso atrás. Desde luego, estaba de mucho mejor humor cuando me fui. Mick miró al zombie. Supongo que debe de tener bastante hambre. El hambre no tiene nada que ver. Ya no me conoce. Solo está haciendo lo que tiene que hacer, por instinto. Mick se cubrió la nariz con un lado de la cazadora abierta. Aquí dentro apesta a mierda pura. Sharon cogió dos mascarillas de una caja que había en la mesa y le dio una a Mick. Póntela. Ayudará a filtrar parte del hedor. Si vamos a salir ahí, será mejor llevarlas puestas. Mick escuchó un momento por si se oía algún movimiento al otro lado de la pared. Cuando se convenció de que no había oído nada, descorrió el último cerrojo que bloqueaba la puerta y la abrió un poco. Para alivio suyo, las criaturas que había afuera estaban muertas. Tenían un aspecto incluso normal, allí tiradas en el suelo, tan natural como el de cualquier persona muerta después de cinco meses en una tumba. Mick contó once en el pasillo que llevaba a la calle. Arrugó la nariz cuando el olor pútrido le traspasó la mascarilla. Se giró de nuevo hacia la criatura de la mesa, sacó el arma y le apuntó a la cabeza. Sharon lo cogió por el brazo. No lo necesito para investigar. Mick dejó de apuntar y miró a la criatura. Todavía había que responder a la gran pregunta, ¿por qué seguía vivo? Registraron todo el complejo. Todos los zombies salvo el del laboratorio habían dejado de estar activos. En total, contaron 126 cuerpos putrefactos, incluyendo los tres con los que Mick había estado a punto de tropezar al entrar en la central eléctrica. Mick examinó el panel de control. Se podía recuperar la electricidad desde allí mismo, pensó. Aquel sitio era impresionante. La presa que había en un extremo del lago suministraba la energía. Cuando el agua caía por un acantilado de 20 metros, hacía girar las turbinas que impulsaban los generadores. Había saltado el disyuntor haciendo que se apagara todo. Mick levantó la palanca y los motores cobraron vida con un rugido. Segundos más tarde se encendieron las luces y se notó una ligera brisa cuando el aire empezó a circular. Mick esbozó una pequeña sonrisa y echó la cabeza hacia atrás, aliviado. Un rápido vistazo por ahí y habría llegado el momento de meter a todo el mundo en las instalaciones, sobre todo a Felicia. Capítulo 67 Mick apoyó la cabeza en la cama, junto a Felicia. La joven ya respiraba mejor, pero no había despertado desde que habían salido de la prisión. Jim reunió a un pequeño grupo de hombres sanos para que lo ayudaran con la tarea de deshacerse de los cadáveres que había sembrados por todo el complejo antes de que los supervivientes se instalaran en él. El corte de electricidad había hecho que se estropeara la comida que quedaba en los congeladores, pero había productos secos y enlatados de sobra, todos ellos aptos para el consumo. También disponían de agua potable y alojamientos independientes, salas de juegos y un hospital pequeño pero totalmente equipado. En comparación con la cárcel, aquello era el Hilton. Una vez más, su destino había quedado en sus propias manos. Mick se adormiló un momento y no vio la mano de Felicia, que se movió bajo las mantas. Después se despertó con una sacudida. ¿Cuánto tiempo había pasado dormido? Miró a Felicia, cuya cara seguía careciendo de expresión y que aún tenía los ojos cerrados. Respiraba. Se le hizo un nudo en la garganta. Por favor, Dios, ella no. La joven se movió otra vez. Mick observó la manta. No se elevaba y caía como lo haría en el caso de una persona que respiraba. Mick se levantó. El corazón se le había disparado en el pecho y se le había nublado la mente. Entonces Felicia abrió los ojos con un parpadeo. Mick exhaló el aire que había estado conteniendo con una descarga de alivio y alegría. Los ojos de Felicia no se habían abierto con la mirada vacía de los muertos vivientes. Los suyos eran unos ojos llenos de alma y vida. Ella esbozó una sonrisa débil y estiró una mano delgada. Mick la acogió con ternura entre las suyas y la besó. Gracias, Dios mío. La voz de Mick se quebró de la emoción. He rezado tanto para que te pusieras bien, Felicia, para que volvieras a mí. El hombre se secó una lágrima. No podría haber seguido sin ti. Felicia se movió y se estremeció al sentir el dolor del pecho. ¿Dónde estamos? Estamos a salvo. ¿Dónde está Isa? Felicia intentó incorporarse. También está a salvo. Está ahí, en la habitación de al lado. Todo va a ir bien. Necesitas descansar. Felicia apoyó otra vez la cabeza en la almohada. Tengo hambre. Capítulo 68 En el búnker subterráneo no había más cadáveres y el aire empezaba a oler mejor. Jim estaba junto a Amanda, observando el volquete que doblaba la esquina y desaparecía, repleto de muertos. Amanda apoyó la cabeza en el hombro de Jim. Era la primera vez que recordaba oír cantar a los pájaros desde que había salido de su casa aquel haciago día de tantos meses atrás. Tenía la sensación de que había sido en otra vida, una que había vivido otra persona, no ella. Se sentía como si estuviera observando su existencia desde fuera, como si no tuviera ninguna conexión con ella. Jim deslizó un brazo por la cintura de Amanda e inhaló una temprana y dulce bocanada de aire primaveral, menos mal que habían dirigido sus pasos a ese lugar, a ese refugio, ese puerto seguro. Se preguntó si había sido la mano de Dios la que había orquestado su salvación. Era posible, pero si ese era el caso, entonces la calamidad que había sufrido la humanidad bien podría haber sido el Armagedón. Jim no era un hombre demasiado religioso, prefería pensar que los propios defectos y carencias del hombre habían provocado su aniquilación. Sharon atravesó las pesadas puertas de acero que llevaban al césped del exterior. Esa vez no había ningún Gilbert Brown loco en el que tratar. Habían cargado su cadáver en el volquete con todos los demás, perdido y olvidado para siempre. Ninguna lápida dignificaría su vida con unas palabras amables. No lloraría por el ningún círculo de amigos. Tenía el destino que le correspondía, se había convertido en fertilizante para el suelo y alimento para los carroñeros. Y ella ya podía continuar con sus investigaciones. Todavía cabía la posibilidad de que jamás consiguiera averiguar lo que había ocurrido, pero era lo único que le quedaba por hacer. Al menos tenía un nuevo punto de partida. Al contrario que la criatura atada a su mesa de reconocimiento, los cuerpos que habían revivido dentro del complejo nunca habían llegado a ver la luz del día tras su resurrección. Su actividad había cesado por completo poco después y la descomposición natural del organismo había comenzado a cobrarse su precio. Si había alguna relación con todo aquello, la encontraría. En cualquier caso, al fin estaban a salvo de la horrenda experiencia que se había apoderado del mundo. Era algo por lo que alegrarse. Al menos, de momento, estaban a salvo. Matt detuvo el volquete naranja, con una pegatina del gobierno, en la puerta situada junto al mirador. Se acercó a pie al borde del acantilado para ver el paisaje del valle que se ofrecía a sus pies. Gris salió también y vació la vejiga cerca de un poste de teléfonos. Había varios pueblos pequeños esparcidos por todo el valle. Desde aquella atalaya esas pequeñas poblaciones eran como Lilliput, y Matt se sintió como un gigante que podría aplastarlos a todos sin apenas esfuerzo. Estiró la mano y la colocó de tal modo que un pueblo entero le cupo entre el pulgar y el índice, y después los juntó. Cuando se miraban las cosas desde tan arriba, todo parecía insignificante, trivial. Supuso que si uno se alejaba lo suficiente del mundo, la raza humana entera daría la misma sensación. En realidad no era para tanto, tampoco se perdía nada si desaparecía. Cerca del borde habían colocado una placa que identificaba el paisaje. Chesters P.O.I.N.T. Vista del paisaje del Valle Senandoa. El condado de Dios. Matt les dio la espalda a aquellas magníficas vistas y fue a la parte de atrás del volquete. Quitó los pernos que sujetaban los tablones. Le pareció que era una lástima ultrajar la belleza de ese lugar con aquella detestable carga, pero, ¿a quién le iba a importar ya? Una vez hecho, no pensaba volver allí. Venga, Gris. Vamos a sacar la basura y nos vamos a casa. Capítulo 69. Habían pasado más de dos meses desde que el desestructurado grupo reclamara las instalaciones de las montañas y las convirtiera en su nuevo cobijo. La mayor parte se había instalado sin demasiado problemas en alojamientos de mayor calidad que los de la cárcel. A otros, la transición les costó un poco más. Algunos se desesperaban tras la pérdida de sus seres queridos durante la huida de la prisión. La lluvia de abril convirtió el pálido paisaje en una visión de un color verde brillante y contribuyó a animar a todo el mundo un poco más. Quedaba patente la ausencia del horror que los había obligado a huir a su nuevo escondite. No habían visto ni uno solo de aquellos espeluznantes monstruos. Nadie creía que el fenómeno hubiera llegado a su fin o que fuera seguro aventurarse fuera de su entorno. Les parecía, sencillamente, que las criaturas todavía no habían encontrado el camino para llegar a ellos. Nadie estaba por la labor de investigar, temiendo atraerlos a su refugio. Felicia comenzó a levantarse tras dos semanas de reposo en la cama. Mick y ella empezaron a compartir aposentos y adoptaron de modo informal a Isa, que seguía siendo incapaz de pronunciar una sola palabra. Aunque eso no le impedía expresarse con preciosos dibujos que cubrían las paredes de su apartamento subterráneo de tres habitaciones. Jim encontró en la sala de guerra un lugar de lo más interesante gracias a su equipo de comunicación de alta tecnología y los sistemas de monitores de televisión. Le costó un poco, pero consiguió hacer funcionar unos cuantos de los sistemas vía satélite. Un panel de comunicaciones en concreto era capaz de examinar miles de bandas de radio a la vez. Cada día, él y unos cuantos más escuchaban el ruido que zumbaba de forma continua por los altavoces con la esperanza de recibir una señal de otros supervivientes, anhelando comprobar que no estaban solos en el mundo. Hacían turnos para escuchar y esperaban. No había preocupación por la seguridad en aquella fortaleza subterránea. Unas pesadas puertas de acero protegían cada acceso a los pasajes subterráneos que llevaban a los siete niveles diferentes del complejo. Poco después de su llegada, Jim se había ocupado de que se reforzaran todos los conductos del aire y que los equiparan con cámaras de vídeo. No había ni un solo centímetro de terreno que no pudiera vigilarse en todo momento. Además, tenían provisiones suficientes para vivir años enteros. Las luces de los paneles parpadeaban a medida que las retransmisiones de vídeo rebotaban de un satélite a otro. Jim hizo crujir los nudillos, se frotó los ojos cansados y miró el reloj de la pared por quinta vez en cinco minutos. Había pasado otro turno sin que nadie diera señales de vida por ninguna parte. Estaba agotado, demasiado como para que el silencio le importara mucho. Mañana será otro día, pensó. Quizá entonces recibieran algún mensaje. Una mirada más al reloj. Era la una y media de la madrugada. Reunió sus notas y esquemas y los metió en un gastado sobre color manila. Salió de la sala de guerra y cerró la puerta tras él. Los números del reloj de la sala de guerra cambiaron de 1.39 a 1.40. Los receptores de radio seguían encendidos y la electricidad estática resonó en la habitación vacía. Aquí la isla Tangier, en la costa de Virginia. Me recibe alguien. Al habla la isla Tangier, en la costa de Virginia. Me recibe alguien. Si me puede oír alguien, por favor, conteste. Epílogo. El mal terminó y la humanidad pudo por fin salir de su escondite para ocupar su lugar en el mundo de los vivos. A veces me sorprendo pensando en ello y me pregunto por qué. ¿Por qué, en toda su sabiduría, Dios no encontró otro modo de librar al mundo de su carga más pestilente, de la infección de la corrupción y el desgobierno? Le pareció que era lo más apropiado y santo. Somos tan diferentes en mente y espíritu que no podemos ver lo rectas y justificadas que fueron sus acciones. ¿Quién puede decir que el mundo no va a caer en ese mismo estado y, si lo hace, que no recaerá sobre él una calamidad parecida? Según la Biblia, hace 3.500 años un gran diluvio universal asoló a los pueblos que habían pecado y los arrastró a sus tumbas de agua. De todo ese mundo poblado, solo sobrevivieron siete personas. Piensen en ello, siete. Dejando a un lado a esos siete, todos los demás eran corruptos. Al menos esta vez nos fue bastante mejor. En todos los rincones de la Tierra se hallaron pequeños grupos de supervivientes. Muchos más de los que habíamos esperado encontrar. Todos habitan las mismas regiones donde vivían antes de la plaga, pero siguen surgiendo nuevas naciones. ¿Cómo será este nuevo mundo? ¿Aprenderemos al fin a vivir juntos y en paz? ¿O caeremos presa de los mismos deseos que causaron nuestra perdición en el pasado? Algunos prefieren creer que Dios no tuvo nada que ver con todo esto. Algunos prefieren creer que fueron nuestros propios y egoístas actos los que nos destruyeron. Yo, personalmente, no sé muy bien qué creer, pero estoy impaciente por ver si se revela alguna respuesta. Terminó como empezó, brusca y misteriosamente, sin advertencia previa ni razón. Algunos todavía intentan encontrar una respuesta. Yo me conformo con olvidar y vivir mi vida con amor y respeto, con compasión y cariño, como me enseñaron las personas que me criaron. No eran mis verdaderos padres, pero me acogieron, me convirtieron en su hija, y me quisieron como si lo fuera. Mi nueva madre no sabía cómo me llamaba y yo no estaba en condiciones de decírselo. Me llamó Isabel Le, como su abuela. Después de mucho pensarlo, sigo sin recordar el nombre que me pusieron al nacer. Pero tampoco importa. En la práctica soy Isabel Le y siempre lo seré. Quizá haya esperanza, después de todo. Ahora haya algo diferente que soy incapaz de concretar. Las personas han cambiado, lo veo en sus ojos. No es algo que sea evidente a primera vista. La mayor parte seguramente ni se habrá dado cuenta, pero yo sí lo he visto. Está ahí. Espero que todo lo que sufrimos no vuelva a ocurrir jamás. Hasta entonces, voy a vivir. Mi jardín necesita cuidados y hace un día precioso. Dios, es maravilloso estar viva. Fin. Len Barnard. Vive en su retiro espiritual en la montaña, con vistas al histórico Valle de Senandoah, en Virginia. Antes de dedicarse a la escritura, Len Barnard ya se había forjado una sólida carrera como músico y compositor. A finales de los años 90 publicó El reino de los zombies en Estados Unidos, obra a la que pronto siguieron el final del desastre y Outbreak, próximamente en la factoría de ideas, la precuela de su primer libro. En estos momentos está trabajando en su cuarta novela, Take Day.